Música 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 y 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 ¡Vamos! ¡Estamos aquí! ¡China! ¡Estamos en China! ¡Ven que estamos! ¡No toques! ¡No toques! ¡No toques! ¡Tu tapas! ¡No puedes! ¡No flashlight! ¡No! ¡Rompe ahí! ¡Rompe ahí! ¡Oye! ¡No me rompe tus manos! ¡Rompa! ¡Ahí! ¡Delgada! ¡Ahí! ¡Delgada! ¡No me rompe!